Imprudencia absoluta en plena autopista. Manejaba su auto de alta gama, lo hacía con su hijo chiquito, a UPA, muy cerca del volante, sin el cinturón de seguridad, con otro menor en el asiento del acompañante y a toda velocidad. No sé qué me falta, no me falta absolutamente nada. Esto ocurrió en plena autopista Richeri. Fue registrado desde otro vehículo desde el cual le gritaban a este hombre. Pero este hombre no escuchaba porque iba con la música a todo lo que da también. Esto empezó en camino de cintura a la altura de Lomas de Zamora. Luego continúa en la autopista Richeri. Pero este hombre, que no ignoraba que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿qué hizo? Se bajó de la autopista previo al peaje del Mercado Central. Porque justamente allí, a partir del peaje y en el propio peaje, hay algunos controles. Entonces, se baja en la zona de Tapiales de la autopista, pero luego continuó con esta actitud sobre Avenida General Paz. Increíble. Haciendo caso omiso a los gritos de aquellos que le advertían acerca de la locura que estaba cometiendo a toda velocidad. Aseguran los testigos que iba, por momentos, a 120 kilómetros por hora en la autopista, con su hijito o con un menor. Ahí, a UPA, fíjate, agarrando el volante sin el cinturón de seguridad. Otro nene al lado. El reguetón a todo lo que da. Bueno. Yo no lo puedo creer, Juanpi, realmente. La verdad que es una cosa que no tiene análisis posible. ¿A qué juegan? ¿A qué juegan a poner en riesgo la salud, la integridad de sus hijos? O sea, están hablando de sus hijos. Lo ponen en un nivel de exposición tremendo. Total. Bueno, esto es muy similar a lo que ocurrió en la autopista de Seiza Cañuelas hace dos semanas, cuando un hombre le cedió el comando del utilitario a su hijo. Bueno, le sacaron la licencia de conducir, era un conductor profesional en ese caso, le sacaron la licencia interjuridiccional. También le iniciaron una causa por el maltrato hacia el menor, porque vos estás, como bien decís, Gaby, exponiendo a la criatura a un riesgo absolutamente innecesario. O sea, ayúdame a ver los riesgos. Cualquier choque... Salen despedidos. ...estás sin cinturón de seguridad. Sale despedido. Sale despedido a la criatura. Ponele que te dice, no, no, yo lo estoy sosteniendo con el volante, termina siendo de freno y tengo airbag. Con el airbag puede quedar asfixiado también. Bueno, con el airbag se comprime el cuerpo de la criatura con el del conductor, porque el airbag sale con una fuerza impresionante y lo empuja contra el conductor, ahí pierden los dos. Digamos, no hay análisis posible para esta locura, parece mentira que a esta altura del partido se sigan viendo este tipo de escenas, que la gente en la autopista no usa el cinturón de seguridad, que está pasando prácticamente en casi la mitad de los casos, de acuerdo a un relevamiento que se realizó hace muy poco en General Paz, Acceso Norte y Panamericana. Y esto, la verdad, que escandaliza. Ya el vehículo está identificado porque la patente quedó identificada, seguramente se esperará la medida de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de que por lo menos se le quite la licencia de conducir a este hombre.